qué pasa gente bienvenido a este canal aquí estamos de nuevo hoy toca el contrato número 8 número 8 que significa reparación de daño resulta que viene una tormenta y resulta que se ha descargado media casa y me ha preguntado de pipa tú me puedes arreglar la casa no sé qué y obviamente sin problema ninguno ahí para esto estamos nosotros así somos nosotros y vamos para allá vamos a reparar la casa vamos a ver lo que le falta la casa y me ha dicho que hay como la pared está un poco chunga y puede ser que ahí va la pared dice está toda la casa hecha de mierda esto está hecho por vos la tormenta era para verla vamos a dejar una para zona la tormenta que ha venido por aquí abajo que es valiente porque había de bueno aquí pone aquí ya pone aquí ya pone lo que tenemos que hacer no aislamiento de la fachada no sé qué no sé cuánto y ya uno está un poco más preparado para esta movida y ahora los voy a enseñar lo que está todo la casa hecha por bueno vamos a pillar 400 vamos a pillar y ahora os voy a enseñar ahora luego os voy a enseñar cositas para que vaya la cosita un poco más ligera, porque si no vamos a estar aquí tres días poniendo o pintando árbol, ¿no? Bueno, vamos a poner primero todo esto. Tío, la casa está hecha a polvo, tío. La tormenta era para abrirla, ¿no? Ahora, pero el tío que ha puesto el tejado es un crack. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. A ver. Su puta madre. Tío, no es que la casa es chica, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Aparte, ¿a quién se le ocurre venir aquí a vivir? Mira. No hay nadie, tío. No hay nadie ni nada. Como para venir a cazar después de comprar y decir, anda, se me ha rompido el tabaco. Vamos para allá, otra vez para allá. Pero sin problema ninguno. Esto lo arreglamos. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Yo me acuerdo que he comprado 300, ¿eh? Porque si no... Uy, qué mareo. A ver. Tío, 231 solamente me queda. Y no le he dado la huerta a la casa aún. A ver. Este, por aquí, por aquí, por aquí. De aquí. Ta, 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 ta. Y yo si los mareáis un poquillo, lo siento, ¿eh? Pero yo estoy igual. A ver, aquí, aquí. Pap, pap, pap. Pap, pap. Aquí. Ahora. Vamos allá. Pap, 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 pap. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. A ver. Uy. Pap, pap, pap. A ver. Bueno, chicos. Visto o no visto tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que esto te marea tela, ¿no? Hombre, estoy a parecer otra cosita, ¿eh? Bueno, la tormenta. Bueno, a ver si el tío este ha prendido para la próxima tormenta, ¿eh? Bueno, no, 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 que le den por culo, que me llame a mí, coño. Así gana uno dinero. Pap, pap, pap. Ahí va. Ahí, ahí. Ah, la verdad, yo estoy disfrutando, la verdad, estoy disfrutando mucho de este juego. Esto, para mí, es mi opinión personal, lo han hecho muy bien, y se lo han currado, la verdad. Ahora entré y digo, no, este juego es una puta mierda, no sé qué, no cuánto. Pero a mí me gusta, la verdad. Y, hostia, que me he quedado, hemos... Uno. Como diez más. Que lo hemos cepillado diez, no, diez, digo yo, cuatrocientos de estos, ¿eh? A ver, pap. Tampoco hay que gastar tanto, coño. Vale, pues esto ya está. Ah, con el aislamiento de edificio... Ah, sí, está lleno de edificio lleno de... Ah, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, habrá que poner... Esto. Era esto. Vale. Elegimos pared. Yo, para mí... Yo qué hacer, esto mismo, ¿no? O hay como madera, así, blanca. Es que los americanos tienen mucho madera, ¿eh? No sé por qué. ¿Y esto mismo? Ampliar. A ver. Bueno, porque yo de color, ¿no? No hay otra cosa, pero... ¿Y esto? ¿Y esto? Ahí, ¿qué? Espera, ¿eh? No, es una... Es otra caca. ¿Y esto? Es que queda feo, coño. Bueno. Yo creo que nos vamos a quedar... Los vamos a ir para arriba. Creo que esto es lo mejor. Sí, esto es lo mejor, ¿no? Esto mismo, ¿qué vas a dar? Te vas a por culo. Esto es lo que hay. Pues mira. Ahora... Esto lo... Esto lo he enterado yo. En vez de hacer uno a uno... Porque esto vamos a estar aquí... Vamos a estar a vida. Pues, ¿qué hacemos? Clic derecho. Es toda la pared. Y ahora te queda en el mismo sitio. Y le das solamente el clic izquierdo. Mira. Mira qué pasa. Y te ahorra de todo el meneo y ir para adelante, para atrás. No sé qué, no sé cuánto. ¿Lo veis? ¡Tarán! Al fin, por lo menos, va un poquito más dinero. Por coño, por qué estoy tirando. A ver, dame de... Ah, no puedo. Hostia, que tengo que ir para allá. Y lo mismo lo hacemos aquí. Le damos aquí al clic. Y... Y automáticamente lo hace todo del tirón. Lo único que me molesta ahora mismo es que esté el cubo en el quinto coño. Esto puedo hacer aquí. Ah, ah... Y si hago así. ¿Qué pasa? Y lo pongo aquí. Entonces si funciona, ¿no? Vale, vale. Esto lo he hecho, para mi gusto, lo he hecho bastante bien, pero bastante bien, porque si no, la verdad es que estamos aquí hasta el año 4, vamos. Ahora ya está. Falta esta pared. Lo cambio otra vez, así no hace falta que vayamos siempre pa'lante, pa'trás, no sé qué, no sé qué, no sé pa'lante, no sé qué, no sé pa'lante, no sé qué, no sé pa'lante. A ver, ay, coño, estoy encima del cubo, eh, ya lo tenemos. Ahora, esta pared, pillamos esto. ¿Quién coño ha diseñado esta casa, eh? Aquí unos boquetes aquí adentro, pero esto de porquería hay niña. Desde luego, cada uno, cada uno quiera, pero para mí esto es sitio perdido. Esto, esto, sitio perdido, vamos. Haciendo a gusto, eh. Haciendo a gusto, vamos. Haciendo a terminamos en 0,2. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues menos mal que tenemos este truquillo, que lo ha montado así, porque si no, ¿no? Por cuatro euros a la hora que me dan. Lo mismo lo hacemos aquí, a ver. Ahora. Ahora. Esto, en vez de hacerlo así, yo lo fue hecho como ya un cuadrado, ya se han perdido arriba, ¿no? Un cuadrado. Y esto se puede hacer tranquilamente en una habitación bastante chula, eh. O dos. Ah, pero esta es opinión mía, vamos que no. Esta, esta, hecha. ¡Farta esta, no! La última. ¡Ea! A ver, ¿qué por aquí ahora? Esto ya está hecho, listo papeles. Enllezado. No De verdad, no voy a ver No voy a ver Vale O sea que no es solamente Deja puta, tío Vale, encima que tengo que hacerle la casa por dentro, ve Vale A ver ¿Qué pasa tú? Ah Vale, vale Ahora Hay que, ya sé, ya sé Yo, I understand Esto no hay Esto no hay Esto no hay Esto Vale, vale Esto hay que echarlo por todos lados Y luego Hay que hacerlo Que esté todo bien ¿Cómo se dice, coño? Que ahora mismo no caigo Que ahora mismo no caigo Pues ya lo veréis, coño Que ahora mismo no me salen las palabras Es que a veces Me falla algo Tres cositas A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Ahí está todo hecho Pop, 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 pop Esto hay como Más o menos preparado Para pintar A ver A ver Esto ya está todo hecho, ¿no? Vale A ver Porque ahora Con Esto, mira Mira Se hace todo Listo, ¿sabes? Y menos mal Que lo hace toda la pared Porque si no Taraaa A ver, espérame Me falta esta pared Y el techo Y ahora Esto ya está listo Para pintar Aquí no hay Clic derecho Para hacerlo más rápido Bueno, gente Ah, pues A comerse el marrón, vamos Que hay que pintar Todo esto a mano Aquí no hay ayuda Yo diría C De habitación Invitación Para no olvidar, ¿no? Porque después Se me ha olvidado Lo que he hecho No he hecho A ver Aquí Aquí Pa, 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 pa Así A ver Así Y yo creía que esto era antes Una pistola Para pintar, tío Y resulta que no Pero Esto se hace en 0,2 Ya lo veis Y aquí Y ya lo tenemos todo Ahora Pillamos La pared A ver Ya está la pared esta Ya está la pared esta Esta Ahora Ahora Esta pared entera Esto Esto ya está Vale Y esto ya está Ahora El techo Pa, pa Vale Pues esto ya está medio Este es Que las habitaciones, ¿no? Las habitaciones son chicas, vamos Pero Te podía decir Que meo A mí me encantaría hacer así texto, tío Para montar mi propia casa Sería chulo, tío Sería chulo, tío Pero Es como que Que no, vamos Porque yo monto una casa Y Minecraft y se me cae Ver Las cositas como son Vale, 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 vale Yo pensaba Que antes Que esto se hacía de otra manera Pero no, mira Con la pistola Menos más que tenemos aquí la pistola esta ok ya lo tenemos sac el techo esta pared esta pared y listo papeles nada más, a que no, parece pero poco a poco I like, I like me está gustando vamos a ver esto las habitaciones son largas de pelota pero largas no tiene un huerbo todo loco pues ya me puede el colega pagar yo que le estoy montando la caza pero solito nada de ayuda, no se que, nada solito vamos a ver esto ya está, esto ya está esto ya está vale y pam pues ya lo tengo pues ya está a ver que poner hay que poner la pared de interior con el... si es esto ¿no? esto ya lo he hecho y ahora lo que tengo que hacer he ponido a pintarlo ¿no? y la pintura aquí pero creo que falta algo porque me ha dicho aquí este colega que aún no estoy para... ¿qué me falta tío? igualmente en una esquinita pero está todo ¿no? sí está todo o pues no coño, está todo y aquí camisa todo ok, ok, ok ¿qué pasa? si lo he hecho todo ¿no? espérate, vamos a pintar a ver lo que pasa y lo vamos a pintar en... a ver este color ¿me puedo o qué? ah, que no me deja por no, esto tampoco ¿eh? si lo he hecho todo ¿no? aquí igualmente se va a pintar algo así que para mí que no ¿eh? espérate, espérate, espérate pues no tío ¿qué pasa coño? si lo he hecho ya todo a ver bueno 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 problema solucionado había un trocito aquí abajo que me impedía seguir para adelante vamos pero lo hemos conseguido no hay problema ninguno ahora ahora por aquí pintar las paredes de color y suelo vale hay que pintar y hay que poner el suelo a ver y lo vamos a pintar de esto que es, a ver esto mismo lo tomo por culo esto lo cae ahora clic derecho y mire como bonito a ver lo bonito de que esto es una porquería pero voy a poner estos colores o estas cosas ahora porque así veo donde ya lo he pintado y donde no otra cosa no hay a ver, a ver y hace que aquí ya está todo hecho porque me ha costado media hora encontrar el fallo antes no es por nada pues mire esto lo he pintado por lo menos funciona más rápido pa 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 yo termino que ya esta casa es en 0,2 ahí va para mí personalmente esto es muy oscuro y muy a mí que me gustan las paredes en blanco a cinco colores alegres bueno alegres que no me gustan mucho los oscuros mira que oscuro se ha quedado esto pero da igual como la caza no es mía no pasa nada a ver aquí lo vamos a poner esto lo vamos a poner en que agobiante tío ve como esta esta caza está en el quinto carajo y aquí como no va a venir nadie se empinza todo en negro y la toma por culo y aquí es donde hacen vudú y la movida vamos ahí va eso es y este contrato número 8 bueno visto no visto ya sabemos poner ya sabemos montar una casa ya sabemos bueno prácticamente pues también ponía la ventana esto lo tenemos, lo tenemos esto, ahora la habitación está pillamos aquí la pintura, esto lo vamos a poner en esto mismo empezamos aquí hombre esto por lo menos un poquito más alegre algo, algo este igual es una casa de un diseñador de estos flipado que le guste esta movida ahí va, ahora el techo vale, como lo he hecho yo antes, que he pillado todo el techo entero vale, pues esto ya está, esto ya está también que agobio, no me pasa nada ahora me falta aquí esto lo voy a poner en azul la casa es para verla, vamos que si se queja no me puede llamar por lo menos está todo puesto bien, vamos por lo menos está, por lo menos tiene la pared de otra vez bien pero está aquí, ahí va y ahora esta pared y ahora como lo he hecho mierda lo de pasillo me ha gustado más que le he dado y está hecho en 0,2 vale, vamos a ver ya está, ¿no? ya tengo todo esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho esto está hecho es suelo, tío es suelo, es suelo el suelo es muy fácil el suelo es suelo es facilísimo porque le damos aquí al clic derecho pero esto me ha gustado, no es por nada le damos aquí al clic derecho y tenemos todo del tirón y lo mismo es aquí también esto está chulo, esto me ha gustado porque lo termina muy rápido ahí está y ya lo tenemos ah, hostia, hemos terminado, tío ya lo tenemos hombre muy, thank you very much contrato número 8 terminado lo prometido, lo prometido aquí tiene la caza pinta malamente pero ahí está pues gente así se hace el contrato número 8 en el próximo capítulo hacemos el contrato número 9 muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por acompañarme muchas gracias por aguantar mis tonterías y hasta la próxima gente adiós 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 Gracias.